Llega el momento más esperado de esta jornada. Aquí la ansiedad es tremenda. En pocos instantes se abrirán las ventanas y sabremos cuál fue el veredicto popular. ¡Uruguayos! ¡Uruguayas! ¡Celebren! ¡Hay Biotop Ananá para rato! Edición especial Biotop Ananá. Porque vos lo elegiste. Bueno, la buena pera espera. Ya tendré una nueva oportunidad.